Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y te invito para que hagamos esta oración a San José por los hijos con vicios. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José glorioso, aquí estoy delante de ti con el alma muy triste a causa de una situación que me parte el corazón y me llena de gran tristeza. Primeramente quiero agradecer a Dios por la familia que me ha dado, por mi esposo, mi esposa, por mis padres y por mis hijos e hijas. Gracias de todo corazón. Porque el hecho de saber que no estoy solo y de que hay familia, de que hay personas que me quieren muchísimo y pertenecen a mi familia, me llena de muchísimo gozo y de gran tranquilidad. Pero San José, tú sabes que en estos momentos me siento muy pero muy triste por este hijo mío, esta hija mía que tiene lamentablemente muchísimos vicios en el fondo de su corazón. Oh San José glorioso, ayúdame, te lo suplico. Tú sabes que he llorado y que me he puesto triste en muchísimas ocasiones a causa de este problema que está sucediendo con mi hijo, con mi hija. Ayúdame, San José. Es una tristeza bien grande ver que alguien en mi propia familia está lamentablemente echando a perder su vida. Ayúdanos, San José glorioso, te lo pido con todo mi corazón. Haz que este hijo mío, que esta hija mía pueda recuperarse y deje atrás todos los vicios y todas las situaciones que hay en su alma. La verdad, querido San José, yo no entiendo por qué este hijo mío está lamentablemente metido en estos vicios. Ayúdame, te lo suplico, para que pueda liberarse y para que de esa manera pueda seguir adelante. Oh querido San José, ayúdale, te lo suplico, para que pueda reponerse y pueda dar pasos firmes hacia una vida mejor. Enséñale que es una persona maravillosa y que por lo tanto merece cosas increíbles. Por eso te suplico, oh San José glorioso, ayúdame para que este hijo mío, que tiene tantos vicios, pueda darse cuenta de que merece algo mejor y de que si se esfuerza puede alcanzar cosas lindísimas y cosas maravillosas. Oh querido San José, te pido con todo mi corazón, que este hijo mío, que este hijo mío, que este hijo mío, que este hijo mío, logre reponerse de ese vicio y que se dé cuenta que si sigue así, va a encontrar la perdición. Y yo no quiero eso, porque no está bien. Te pido San José glorioso que ayudes a este hijo mío, esta hija mía, a que se rodíe de personas buenas, de amigos fantásticos, porque estoy seguro que ese vicio lo aprendió lamentablemente de malos amigos que no lo supieron aconsejar, que no supieron acompañarlo, que no supieron guiarlo hacia cosas bonitas. Por eso te pido, oh San José glorioso, que cuides los amigos de este hijo mío, esta hija mía, para que descubra que debe rodearse de personas buenas, que le ayuden a seguir adelante, de personas maravillosas, que le concedan cosas increíbles y que lo alejen de los vicios. Oh San José glorioso, cuida a los amigos de mi hijo, te lo pido con todo mi corazón. Te suplico también que le mandes la sabiduría del cielo para que pueda darse cuenta que ese vicio no es correcto. Yo he hablado con él en más de alguna ocasión para intentar ayudarle, para intentar rescatarle, para intentar que se dé cuenta que no está bien el camino que está tomando, pero lamentablemente tiene su mente embotada y no alcanza a darse cuenta del daño que se está haciendo. Por eso, querido San José, varón justo, dale muchísima sabiduría para que pueda darse cuenta que no está bien el camino que está tomando y que debe de arrepentirse, que debe de cambiar, que debe ser una persona nueva, una persona maravillosa para el bien de los demás. Enséñale también el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, porque lamentablemente desde que tiene ese vicio ya no se preocupa por trabajar y tal pareciera que todos sus sueños, anhelos e ilusiones están desapareciendo. Por eso te pido, querido San José, ayúdale para que vuelva a tener ganas de trabajar, de echarle ganas a la vida y de alcanzar sus sueños. Es una tristeza ver cómo mi hijo se está marchitando, ver cómo mi hijo se está perdiendo. Por eso, gran santo, cuídalo muchísimo, así como cuidaste del niñito Jesús. Tú sabes que me he esforzado por orientarlo, por ayudarle, pero lamentablemente mi hijo se enoja, se desespera y no me quiere escuchar. Por eso te pido y te suplico con todo mi corazón. Que le ayudes, querido San José. Habla con él, por favor. Mueve su corazón para que cambie, para que se convierta, para que se vuelva una persona buena. Todavía me acuerdo cuando nació. Ese niñito, niñita, tan contento, tan lleno de alegría y con mucha inocencia, ahora me da tristeza ver qué está pasando con él. Por eso te suplico, querido San José, rescátale para que tenga una vida nueva. Rescátale para que se dé cuenta de sus errores y pueda dejar atrás todos esos vicios y esas cosas que no le dejan ser feliz, estar tranquilo y alcanzar cosas maravillosas. Oh San José, ayúdame con mi hijo, mi hija. Tú sabes que estoy desesperado y danos a esta familia muchísima fortaleza. Porque tener a una persona con vicios en medio de este hogar es realmente algo muy difícil, algo muy desgastante. Oh San José glorioso, ayúdanos por favor para que no nos demos por vencidos, para que no nos rindamos y todos tengamos muchísima caridad para apoyarle, para entenderle y para confiar en que va a cambiar, en que será diferente, en que cosas lindas y maravillosas van a suceder. Oh San José glorioso, te pido con todo mi corazón que rescates a esta familia y nos concedas ese gran milagro que tanto necesitamos. Te lo pido con todo mi corazón, no nos dejes solitos. Sabemos que si tú intercedes ocurrirán grandes milagros, ocurrirán grandes milagros. Por eso San José, te pido que rescates a este hijo mío de esos vicios tan terribles que lamentablemente están oprimiendo su alma y su corazón. Oh San José glorioso, por favor rescata a mi hijo, a mi hija de esos vicios tan terribles que estoy seguro son frutos del maligno enemigo que quiere acabar con él, con ella. Rescátale por favor para que vuelva a ser la persona maravillosa que antes era. Dale el don de la conversión y muchísima salud y fortaleza para que pueda dejar atrás todos los vicios, todos los pecados, todas las cosas que no le conducen a una vida hermosa. Oh San José glorioso, escucha nuestra oración por favor. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José glorioso, ayuda a este hijo mío que está envuelto en vicios. Concédele el don de la conversión, para que se aleje de todo lo que le hace daño y que a nosotros, su familia, nos causa tanto dolor. Ayúdanos, San José glorioso, así como ayudaste al niñito Jesús, como lo protegiste de bonito y como te esforzaste por mantener a la familia de Nazaret bien unida. Ayúdanos, San José glorioso. Te lo pido con todo mi corazón.